Tu maldad debe terminar. Eso te contendrá bastante. No era tan super, ¿o sí? ¿Sí? Esta es tu oportunidad de hacer lo correcto. Yo la tomaría. No, no, no. No, no, no. ¿Estás listo, Superman? ¿Listo para enfrentar el poder de Atlantis? Así es, estoy listo. No, 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 no. No, 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 no. Nadie te quiere aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie te quiere aquí! ¡Suscríbete! ¡Esto se acaba ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizá no me busquen, pero sí me necesitan. ¡Superman! ¡Ya rompimos sus filas! ¡Se retiran! Bien. Cuando se hayan retirado, implementaremos búsqueda y recuperación. Separaré una legión lo antes posible. Gracias, Diana. Siempre haces que sea fácil. Primero terminemos con esto. Ya me dirás qué tan fácil te pareció. Tenemos que hacer... No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo para matarte! Pues vivirás decepcionado. ¡Vivo para matarte! ¡Vivo para matarte! ¡Vivo para matarte! ¡Vivo para matarte! ¡Pues vivirás decepcionado! ¡Pues vivirás! 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 ¡Pues irás! Vuelve a tu planeta Ríndete mientras puedas Ríndete mientras puedas Es hora de devolvérsela Ríndete mientras puedas Ríndete mientras puedas Ríndete 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 Ríndete